Los bomberos de Pérez Celedón atendieron la tarde de este lunes lo que parecía un nuevo incendio en una vivienda en el cantón. Los hechos se registraron en la zona de las lagunas. A la llegada se encontraron con un problema en una manguera en el gas. El principio de fuego fue controlado por los interesados, afectando unos dos metros cuadrados en la parte de la cocina. Hoy a las 13 y 36 nos despachan a incendio estructural en casa de habitación en la pista de las lagunas. Al llegar a la escena se trató de una fuga de gas por lo que es la manguera propiamente que alimenta el cilindro hacia la cocina. Esto provocó que el gas saliera y con el fuego que existía en ese momento en la cocina se prendiera la manguera propiamente. Estas situaciones se están dando porque estamos usando, primero, mangueras que no son las adecuadas para lo que son las cocinas de gas. Y por eso llamamos a que el público pueda asistir a las diferentes ferreterías y lugares donde vendan mangueras certificadas UL con respecto a lo que es el uso de gas líquido, el petróleo, el LPG, para evitar este tipo de incidentes y así no perder ni vidas humanas ni tampoco la propiedad de alguien porque a todos nos cuesta mucho las cositas que hacemos y nuestras viviendas. Y es que durante el fin de semana se reportaron tres incendios en Pérez Celedón. La noche del viernes una bodega fue consumida en Lomas de Cocorí. El sábado en Pinar del Río una vivienda de unos 50 metros cuadrados que estaba deshabitada también fue devorada por las llamas. Y el domingo también en Lomas de Cocorí otra vivienda fue afectada. Ha estado bastante movido, es parte del verano, pero sí llamamos por favor al público en general para que evitemos lo que son las quemas de charral no consoladas, que si van a hacerlo, que sean en horas de la tarde, que tengan sus rondas propiamente para evitar que se vaya a propagar el fuego. Y sí, desgraciadamente han habido varios incendios estructurales y esto ha sido una afectación al pueblo de Pérez Celedón y esperamos que no se siga dando. El cuerpo de bomberos pone a disposición un folleto que se llama la prevención en pieza en casa, que sirve para preparar a la familia en la prevención de incendios estructurales, incendios en charrales, escapes de gas y ataques de abejas. Sí, la prevención en pieza en casa, ahí a los compañeros del canal les dimos un folleto, el cual ustedes también pueden pasar a la estación mientras hay existencias. Y con mucho gusto nosotros vamos a cerrarlo más con respecto a lo que son abejas, incendios en charrales, estructurales, incendios en estructura y emergencias por gas. Durante el domingo también se produjo una situación curiosa cuando este animal ingresó a una barbería en San Isidro del General, provocando algunos daños.